Tú no estás donde quieres estar, tú sientes que deberías estar en otro lugar. Si pudieras tronar los dedos y aparecer donde quisieras estar, apuesto a que te sentirías igual en el lugar equivocado. El punto es que te enfocas tanto en donde quisieras estar, te olvidas como sacar provecho del lugar en el que estás. A pesar de todo, vive cada día como si fuera el único del que dispones para ser feliz y gozar de la vida. En el momento que dejas de pensar lo que puede pasar, empiezas a disfrutar de lo que está pasando. ¿Por qué la gente buena sale con personas malas? Aceptamos el amor que creemos merecer. ¿Podemos hacerle saber que merecen más? Podemos tratar. El amor es desear lo mejor para el otro, aunque uno no obtenga nada a cambio. Olvídalo, no puedo hablar contigo cuando te ves así. Ya quisiera ser yo. No, ¿en serio? ¿Tú crees? Mataría por tener lo que tienes. Porque todo lo que hago es solo un intento desesperado para que los demás me miren. Para que no me tengan lástima. A ver, mírame, mírame. ¿O no me has visto? No, porque la mayoría no lo hace. Porque no quieren. Y ahora tú tampoco. No olvides a los que estuvieron ahí cuando no eras nadie. Y cuida que el poder no te controle. Hay humanos cuando aprenderán que el tamaño no importa. Solo porque algo sea importante no significa que no sea muy, muy pequeño. Porque los pequeños detalles pueden hacer grandes diferencias. Si alguien ora por paciencia, cree que Dios le dará paciencia o le dará la oportunidad de ser paciente. Si ora por valor, Dios le dará valor o le dará la oportunidad de ser valeroso. Si alguien ora para que su familia sea más unida, cree que Dios los llenará con sentimientos amorosos. ¿O les dará la oportunidad de amarse entre sí? Si tienes la oportunidad de cambiar algo para mejor, no te lo pienses dos veces. Bueno, si no estuvieras aquí, tal vez no estaría vivo ahora. El hecho de que estés aquí trabajando tan bien como trabajas, me da como se dice, un motivo para estar vivo. Porque creo que las personas mueren a veces cuando ya no quieren vivir. Encuentra tu razón para continuar y esfuérzate por dar lo mejor. Y solo uno es quien decide cuál de los dos será. Dolor que hiere. Y dolor que cambia. Me encanta despertar en la mañana sin saber qué pasará. O a quién conoceré. O dónde voy a estar. Creo que la vida es un regalo y no quiero desperdiciarlo. Nunca se sabe con lo que uno se va a encontrar. Se aprende a tomar la vida como viene. Hago que valga cada día. Sí, ¿a quién pretendo engañar? No soy un aventurero. La verdad es que no soy valiente. Spencer, acabo de verte colgando de un helicóptero. Ser valiente es mucho más fácil cuando tienes vidas de sobra. Es mucho más difícil cuando tienes solo una vida. Pero todos tenemos una sola vida siempre. Deja de tenerle miedo a lo nuevo. Porque sean cuáles sean tus ideales, puedes convertirte en lo que quieras llegar a ser. Deje de pensar que tener un enemigo es una terrible maldición. Puede ser una bendición. Un sabio aprende más de sus enemigos que un tonto de sus amigos. La competencia es el incentivo principal para el progreso. Para superarse día tras día. La vida también es para disfrutarse. ¿De qué sirve ganar un millón de copas, las medallas y los aviones y nunca... ¿Te diviertes? ¿Eso es ganar? Más allá del sudor, la determinación y el trabajo duro. No te olvides de disfrutar cada momento. No te conviertas en un robot que solo busca cumplir su objetivo. Es un hombre enorme y fuerte. Jamás pelearía con él. Por eso nadie recordará tu nombre. Puede que los que se arriesgan no vivan para siempre. Pero aquellos que no lo hacen no viven en lo absoluto. Si no te gusta dónde estás, imagínate dónde quieres estar. Y ponte a trabajar para cumplir ese sueño. ¡Gracias! ¡Gracias!